la seccional de tránsito y transporte del tolima se permite informar que el día de hoy 28 de marzo del 2019 a las 7 de la mañana se tiene previsto el cierre hasta la 1 de la tarde la primera etapa la clásica vuelta al tolima de la ruta chaparral ortega guamo espinal chicoral gualanday y termina en iva que va a estar cerrada este estos tramos por la vuelta al tolima para el día de mañana 29 de marzo del presente año nuevamente se cierra de 7 de la mañana a una de la tarde que es la segunda etapa donde tenemos la ruta iva y alvarado ven a ello le herida líbano y culmina en murillo y para el día 30 de marzo del presente año el mismo cierre a las siete de la mañana hasta la una tarde que es la tercera etapa donde tenemos la ruta de líbano le herida venadillo alvarado y cerrando la etapa en ibagué